¿Cómo anda Francisco, el Papa Argentino? Qué felicidad. Adelante. Gracias, mi nieto. Qué gusto. Qué gusto. Bueno, qué placer. Adelante, señor. Cómo no. Todos arregladitos y bien adorfinados que se porten bien. Así como son los niños de la Argentina. Libres. Libres. Bueno, muy lindo. Están ordenaditos como en la escuela. Sí, ordenaditos. Sí, pobrecito. Porque yo los selecciono. Yo los selecciono mucho. Aquí están. El más chiquito que vino. Pero hay otros dos más chiquitos que se quedan. Sí. Muy bien. Ya tenemos. Aquí tenemos. Bueno, queremos la foto. Nosotros queremos la foto, eh. Ahí. 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 Muy bien. Gracias. 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 Sí, exacto. Bueno. Un placer enorme, la verdad. Encantadísima. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Los franceses. Te bendecimos. Gracias. 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 Gracias.